Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Gracias por estar ahí, por acompañarme en esta cruzada, en esta batalla contra los canallas antibarcelonistas. En el vídeo de hoy os voy a hablar de un personaje que todos conocéis como Pedrerol y que aquí conoceremos como Pingüirol. Ya sabéis, Pingüino es uno de los archiconocidos enemigos de Batman y creo que a Pedrerol ese Pingüirol le queda como anillo al dedo. Así que empezamos vídeo. Pues bueno, el Josep Pedrerol Alonso nace el 10 de septiembre de 1965 en Barcelona, en Cataluña. Es periodista deportivo, se licenció en Ciencias de la Comunicación a muy temprana edad y comenzó a trabajar, su primer trabajo fue en Radio Barcelona, que es parte de la cadena SER. La cadena SER, como sabéis, pertenece al grupo, al gran gigante Prisa. Es uno de los grupos editoriales más grandes de España, junto con Vocento. Prisa tiene el periódico El País, tiene cinco días, tiene a la cadena SER, que ya lo hemos nombrado, la cadena SER, el Huffington Post, y a otras editoriales, otras radios locales y estatales. Esto es importante porque el grupo Prisa, en el año 2011, convirtió toda la deuda que tenían, toda la deuda, toda la deuda que tenían, la convirtieron en, digamos, en acciones para evitar la quiebra. Así pues, el grupo Prisa no es solamente un grupo de información, un grupo editorial que maneja los hilos de la información que te llegan a ti, sino que además está comprado por diferentes bancos, Amber Capital, HSBC y Telefónica. Pero volviendo al tema de Pedrerol, Pedrerol continúa, después de muchos años trabajando en la cadena SER, en Radio Barcelona, comienza en 1990 a trabajar en Canal Plus. Pues bueno, en ese canal, en Canal Plus, pues hablaba de muchas cosas, hablaba de fútbol, tenía un programa y hablaban de entrevistas, las entrevistas del Plus, lo típico, ¿no? Recordaréis la mítica entrevista que le hizo, creo que era después de una previa o no sé, o un pospartido, creo que era un pospartido que le hizo la entrevista esta que veremos ahora a Luis Enrique y ya se genera ahí un pique que eso pues continuó durante muchos años. La sensación de que al final, de que nadie de los grandes, Madrid-Barça, no queréis ganar la Liga, ¿no? Porque está ahí la cosa, los equipos que vienen detrás se intentan apretar porque estáis perdiendo muchas oportunidades, demasiadas. ¿Tú crees eso? Yo creo de verdad que estáis perdiendo muchas oportunidades. ¿Tú crees que no queremos ganar la Liga? No, pongo las comillas evidentemente, pero la sensación que da es esa, de que los dos de arriba están fallando constantemente. Hay que entender la metáfora porque no hay tiempo a poner copillas, comillas cuando se haga. Evidentemente, pero cuando se pregunta tienes que decir... Pizzi ha entendido perfectamente la cuestión, perfectamente. No, me dejes hablar por favor, que hagas la pregunta y sea Canal Plus y seas tú el presentador, me parece que la pregunta no es inteligente. Y te digo por qué. O sea, el que puede decir que un jugador del Barça o del Madrid no quiera ganar la Liga me parece una tontería. Puedes decir, entre comillas, si te parece, evidentemente, puedes decir lo que te apetezca. Para mí, decir eso es una tontería. Evidentemente, desaprovechamos oportunidades, tanto ellos como nosotros, pero los dos equipos queremos ganar la Liga. Si no, pregúntaselo a ellos también. Tengo una cosilla y yo le hago la pregunta de nuevo. En televisión, cuando se habla, las comillas no se pueden poner, se interpretan. Se interpretan, claro, la pregunta por si acaso no la captas. Y yo digo que las comillas... Bueno, pero permíteme que haga la pregunta ahora yo, ¿no? Te digo que las comillas en televisión o cuando habla uno no son posibles, no se ven. En un periódico diría, parece que no quieran ganar la Liga y es metafórica la pregunta. Otra cosa que te moleste por el estado anímico en el que estés, pero la pregunta es absolutamente clara. Y Pizzi la ha contestado y yo acepto que tú no la contestes. Otra cosa que habla es que la pregunta es inteligente o no, absolutamente. Tú dices que queréis ganar la Liga pero estáis fallando demasiado. Insisto yo en eso, esa es la clave, lo que está pasando es eso. A mí me parece que la pregunta es una tontería. Vale, a mí la respuesta me parece poco oportuna pero la acepto naturalmente. Y no porque sea presentador, ni absolutamente nada. Acepto y por eso te pregunto a ti porque quiero tener tu respuesta como la de otros compañeros. A mí tu primera pregunta me parece una tontería y te lo digo así. A mí me parece absurda tu respuesta. Vale, te la intento contestar de la manera que a mí me apetece. Vale, y la forma en que te apetece es decir que... Ya te acabo de contestar, das atrás a la cámara el vídeo y lo ves. Mañana lo verás tú, gracias. Gracias. En este mismo programa, en este programa de Canal Plus, ya se empieza a meter como en los palcos y empieza a hacer entrevistas a directivos, a futbolistas, a gente muy relacionada con el Real Madrid. Después de esto, junto con Michael Robinson, comienzan a presentar el programa el día antes y el día después. Un programa que tuvo mucho éxito y que se emitió en España desde 1997 hasta 2004. Estos problemas futbolísticos eran la referencia del plus y era lo que hoy en día se conocería como, qué sé yo, porque es que no hay una referencia similar. Quiero decir, esta referencia y este amor por el fútbol se fue perdiendo a lo largo de los años y convirtiéndose en un salseo y en un esperpéntico circo, que es el actual mundo del fútbol, al menos aquí en España. Y bueno, era una pena porque estos dos, quitando que a veces dijeran cosas que siempre favorecía al Real Madrid, pues como todo el mundo sabe, era un programa que estaba muy bien y que yo veía, yo recuerdo que veía. Luego, después de este periodo trabajando con Michael Robinson, decide irse a Inter Economía, a Radio Inter Economía y en Punto Radio. Estuvo trabajando ahí, bueno, creo que trabajó antes, estuvo trabajando desde 2003 por un programa deportivo nocturno que tenía, que se llamaba En Banda, en Radio Inter Economía. Ya sabéis que Inter Economía, lo que es la cadena, lo que era el medio de comunicación, quebró a base de... y quebró por las deudas que tenía, tuvieron y le ayudaron a reflotar el mismo PP. O sea, ya sabemos que era un poco tirando, un poco no, bastante tirando hacia la derecha. Y bueno, digamos que ese lazo que mantenía la cadena Radio Inter Economía y la televisión, con el poder del PP, con Mariano Rajoy y con todos sus titres, pues consiguieron que, bueno, que parte de la deuda se liquidara, pero llegó un momento en el que era tan evidente que la tuvieron que desmantelar y fracasó y quedó en bancarrota. O sea, es curioso que una persona que es catalana, que ahí, a ver, que donde va el dinero va todo el mundo, ¿me entiendes? También lo hizo el presentador y humorista Buenafuente, que dejó TV3 para irse a Antena 3, y todo el mundo le llamaba pesetero, todo le llamaba, se fue a Antena 3 y no le fueron las cosas, nunca llegó a tener el éxito que tuvo en Cataluña. Pero bueno, este diario, bueno, este diario, esta televisión, Radio Inter Economía, ya pues empezó ya ahí con, digamos, con Punto Pelota, ¿no? El programa futbolístico que todos conocéis, ¿no? Que es como empezó todo, ¿no? Y se trasladó del formato radiofónico a la televisión y ya empezaron con un plato y empezaron ya a llevar a diferentes individuos, a gente del Madrid, y ya empezaron pues a germinar lo que hoy conocemos como el chiringuito y jugones. Bueno, el chiringuito y jugones, lo que sea, como coño se llame ahora. Cuestión, que este pavo ya empieza a trabajar, vemos ya aquí la sombra del PP y vemos que todo va hacia la derecha, va hacia la derecha. El PP sabemos de sobra que es muy amiguito de quién, de Florentino Pérez. Florentino Pérez, no solo durante la época de Aznar, que les ayudó a fichar a Figo y a convertir terrenos no edificables en terrenos edificables para que se pudiese sacar un rédito económico y con ese dinero ayudar al Real Madrid, sino que también lo era de Rajoy y de todo el cotarro este derechista que hay en España que huele a blanco. Entonces, después de este programa, se meten a Tres Media y empieza a presentar desde 2013 el chiringuito de jugones, que es un espacio que se combina a día de hoy con humor, con momentos de gritos, con momentos de que ahora tic-tac, que viene Mbappé, que no sé qué. Y bueno, vas convirtiendo el fútbol, de fútbol no se habla mucho, eso no se habla de fútbol. O sea, yo veo, yo consumo televisión británica, yo consumo televisión alemana y no hay, no hay en el mundo entero un programa que se parezca al chiringuito. Porque si tú dices que eres un programa para hablar de fútbol, se tiene que hablar de fútbol, se tiene que hablar de estrategias, se tiene que hablar de un tío, una pizarra que te enseñe y tal, eso no interesa, eso no interesa porque la mayoría de la gente que comenta y que habla de fútbol tienen una concepción del fútbol como si esto fuera el FIFA. Y si nos dedicamos a ver el fútbol, pues como se juega el FIFA, mal vamos, porque no tiene absolutamente nada que ver. Anyway, la cuestión es que la de esta, el programa este que se está emitiendo a día de hoy en la sexta, el de Jugones, los Jugones que a la hora apunta, a las 3 de la tarde, tienes ahí al pedrerol diciéndote que ya se acabó el efecto Xavi. Y empieza el tío con su firmita, en plan, la firmita es como, esto lo he dicho yo y esto va a misa, ¿vale? La firmita esa del pedrerol ahí, y te dice cualquier gilipollez, y toda la gente, ole, ole, si lo dice pedrerol, claro, claro, si lo dice pedrerol, si lo dice pedrerol. Entonces, ¿qué sucede? Yo ahora quiero hablaros, quiero hablaros de la importancia de los medios de comunicación y de este tío, pues un poquito más en profundidad para que tengáis una idea de la importancia que tienen los medios de comunicación y la gente que contratan los medios de comunicación para contarte a ti lo que sucede en el mundo. Pero, veréis, el sueldo de Josep Pedrerol, a día de hoy, son 350.000 euros mensuales. Mensuales. 350.000 euros mensuales. Lo convierten esos 350.000 euros en una de las personas mejor remuneradas de la televisión en España. Ojo, ¿eh? Pues bien, la importancia de los medios de comunicación es la siguiente. David Jiménez, que no sé si lo conocéis, pero fue director del Mundo, fue despedido del diario por el propio diario en 2016 y en 2019 escribió un libro que os recomiendo que os leáis que se llama El Director, en referencia a sí mismo, por una movida que hubo y, bueno, no les interesó, lo echaron y se quedó en la calle. Y el tío escribe un libro en el que dice, lo tengo ahí escrito, dice Los medios de comunicación marcan la agenda y el discurso, ¿vale? Te dicen cómo pensar, te dicen lo que son noticia, te dicen los sitios que tienes que visitar para estar informado, te dicen lo que es actualidad, en qué tienes que entretenerte y en qué tienes que pasar tu tiempo hablando de esto, de lo otro, de lo que es noticia. Entonces, cuando yo te presento a ti lo que es noticia y tú lo consumes como tal y tú me lo expandes por tu mundo más cercano, entonces estás haciendo lo que los medios de comunicación no están para informar, están para hacerte a ti cambiar de opinión, para meterte en la cabeza cosas que no son y para que tú te empieces a crear el relato. Y luego, más recientemente, como ya sabréis, ha fichado por Sport, ¿vale? Sport, que ahora es Prensa Ibérica, que a su vez anteriormente absorbió el Grupo Z. El Grupo Z ya no existe, lo absorbió Prensa Ibérica, pero resulta que Prensa Ibérica, lejos, a pesar de que se está expandiendo y se expande tanto en Cataluña como... Porque, claro, Prensa Ibérica lleva el periódico de Cataluña, el periódico de Aragón, el periódico mediterráneo, Sport, ahora se han metido en Andalucía también. Y es curioso que un grupo editorial como Prensa Ibérica, que está prácticamente no en la quiebra, pero se está acercando mucho, porque en el año 2010, desde que Javier Moy se hizo cargo de Prensa Ibérica, desde que se hizo él con el mando del grupo editorial, en 2019 no han hecho más que perder y perder audiencia, hasta puntos de que en 2022 tenían una deuda de 4,5 millones de euros. Bien, pues el año pasado, en 2023, cerraron el año con más de 6,7 millones de euros de deuda. Y ellos, ¿qué dijeron? Ostras, bueno, yo no sé cuándo fichó Pinguirol por Prensa Ibérica, pero debieron verlo como una forma de potenciar, digamos, el diario más leído de Cataluña, probablemente, como es Sport, ¿vale? Y dijeron, vale, pues vamos a meterle aquí y vamos a empezar a convertir esto en lo que triunfa, que es, pues lo que venimos hablando siempre, que se eche pestes del Barça, que todo vaya mal, que todo el mundo esté con la mosca detrás de la oreja, que el lugar hay que pasar con las lesiones, hay que pasar con Gaby que no se le renueva, que si De Jong se va, que si hay lo mucho que cobra De Jong y ya está buscando un nuevo destino, todas estas cosas, todas estas cosas que no son normales. No son normales para un diario, como veremos ahora en el último artículo que ha escrito en Sport hoy, en el que tenemos a estos, a Prisa, que es, si no es más grande, yo diría que sí que es el más grande, le sigue Bocento, ¿vale? O al revés, no lo tengo claro, no sé si es Bocento primero, luego va Prisa, y ahora tenemos a Prensa Ibérica también, pero nos olvidamos también de, nos olvidamos también del, tienes a Unidad, como hemos dicho, Unidad Editorial, correcto, Editorial, y este es otro gran grupo editorial que maneja los hilos de lo que tú, hoy en día, y luego está el Grupo Godó, el Grupo Godó, yo no sé si con tanto garabato vais a ver algo, Grupo Godó, pero bueno, así yo me aclaro y organizo mejor las ideas en mi cabeza para luego transmitirlas. Grupo Godó, Editorial, o sea, Unidad Editorial, Prensa Ibérica, Bocento y Prisa, esos son los grandes grupos que tiene España. El Grupo Godó, que no lo he comentado, es el fundador y propietario de La Vanguardia, El Mundo Deportivo, 8TV, OTV, RAC y alguno más. Luego tenemos, que ya no me cabe aquí, A3 Media, que es otro A3 Media, y por supuesto, Mediaset, estos ya son más televisión, estos dos son televisión, este y este son televisión. Dependen, digamos, de dinero, de inversores, de gente, de aristócratas, de, sí, de eso, de la bolsa, a ellos les importa ganar dinero, y el dinero que es donde venga más la gente, donde más visitas tenga, donde más yo pueda publicitar, las grandes empresas puedan publicitarse, yo que sé, en el marca, en el sport, en el mundo deportivo, en la televisión, en A3 Media, en la madre que los parió, pues cuanta más gente venga, más van a pagar los esponsos, y los esponsos nos van a dar de comer, y no solo eso, sino que, como a Prensa Ibérica, le va a reducir la deuda. Pero le va a reducir la deuda, ¿a base de qué? A base de lanzar odio contra el Barça, a base de mover las aguas y de, digamos, comerle la olla al barcelonismo con cosas que no necesitamos, o con cosas que sí que necesitamos, pero que no son válidas, porque no las valida el Pedrerol, y así no se puede, así no se puede. Vamos a ver ya el artículo que ha escrito Pedrerol. Bien, pues el artículo, como veis, aparece Xavi con una cara de pocos amigos, curioso que hayan cogido esta imagen, pero claro, la han cogido para ilustrar lo que dice el Pingüirol. Dice, anunciar un adiós... A ver que abro esto un poquito más grande, que no se ve... Hostia, esto es demasiado grande ahora, ¿eh? Anyway, vamos a ver. Anunciar un adiós... Dice así. Anunciar un adiós en diferido puede provocar una desconexión en la plantilla, la temida dejadez que ahoga todo el proyecto. Incluso es susceptible de provocar tu propia desconexión, apagar la luz antes de salir. Por suerte para los culés, ni jugadores ni entrenador han bajado los brazos. La dimisión anunciada para el final de temporada ha sido una especie de liberación para todos. Ese era el objetivo final que se buscaba y que tanto ha remarcado Xavi en las últimas semanas. Los jugadores se sienten más identificados con el entrenador que nunca. Le dedican los goles y las victorias. Sienten que es la víctima y no el culpable de todo lo que está sucediendo en el club. Es más, da la sensación de que se está en deuda con él, que se le ha fallado, que no han estado a la altura. En los últimos días varios jugadores, con De Jong a la cabeza, han denunciado la publicación de noticias falsas en la prensa de Barcelona. Esto es lo que os decía antes, como si él no estuviera metido en la prensa. Claro, como se publicó, yo qué sé, como se ha publicado aquí en Sport, o como se ha publicado en Mundo Deportivo. Con la prensa catalana, aquella prensa catalana, sobre sus intenciones de futuro y los emulentos que perciben. El vestuario se siente maltratado por la prensa. También, como deja claro cada vez que habla, su gesto seco, ojo, su gesto seco, árido, en las últimas comparecencias contrasta con el risueño de tiempo atrás. Y esto también lo decía Elena Condis con Bernabéu. Elena Condis le decía a él que había visto a Xavi como que muy apático. Pero yo me pregunto, si tú estuvieses en su misma situación, donde cada día le perdéis el respeto, él va a llegar un momento en el que ya no se va a dirigir a ti con respeto. O sea, sí que lo hace con respeto, pero no te va a ser el chico majo que siempre salía en rueda de prensa con todas las ganas que tenía él de liderar este proyecto y de que le dieran tiempo y de tal. Tíos, me tenéis hasta los huevos y me voy a final de temporada. ¿Qué queréis que te pregunto? Si es que te diga lo que te diga, no te va a valer. ¿Me preguntas cualquier cosa? No te vale. Me la trají versas. Es aburrido, tío. Es aburrido salir ahí. ¿Y qué piensas de Mbappé? ¿Te parece que es el mejor jugador del mundo? Tío, es de verdad. Cambiar ya el chip, tío. Además, se siente solo en el club. La Porta y Deco, y esto ya lo dice él, lo dice ahí, venga, va, se siente solo, va. La Porta y Deco, y mira que lo dice y lo revuelve a repetir, que no, me preocupa, que tengo una buena relación con La Porta, que tengo una buena relación con Deco, que somos geniales, tío, que lleva semanas dirimiendo quién va a ser el entrenador la próxima temporada o el sustituto de emergencias y el equipo se caía definitivamente. Los condicionantes son tantos que el asunto se complica sobremanera, y aquí ya se están metiendo, aquí hay incendio. Que tenga ADN Barça, que haya ganado títulos, que cuente la presión, que entienda al presidente, ojo, que al presidente no lo entiende nadie, el presidente está loco, tío, el presidente está puto loco. Pero, joder, todo es mierda, desde luego, no va a resultar fácil encontrar a alguien de garantías. Si la evolución de la temporada es la de los últimos partidos, con una mejoría considerable en el juego de equipo y sobre todo en los resultados, la cosa se pondrá aún más fácil para el próximo inquilino del banquillo. La Liga está muy complicada con un Real Madrid que no afloja, que claro, que no le dejan de regalar cositas, no le dejan de regalar cositas, pero no está perdida definitivamente. Cosas más extrañas se han visto. Y la Champions, lo que más ilusiona a la afición, porque eso también te lo está metiendo él para que tú te lo vuelvas a volver a creer. Si no lo tenías todavía como objetivo, él te está diciendo ahora, claro, claro, es lo que más ilusiona a la afición. Si tú eres afición, tú tienes que ilusionarte con la Champions, por supuesto, y si no la consigues, tienes que sentirte desmoralizado, porque Xavi no ha cumplido con los objetivos y efectivamente había que echarlo. Bueno, no lo han echado, pero se va él. Entonces él te está ya programando aquí, poquito a poco, con brochita a brochita. Él va haciendo su... Coño, se me ha acabado la otra luz. Vaya. Bueno, él va pintando su cuadro, ¿vale? Su monet. Él va haciendo ahí su monet, con las nubes, con las amapolas y poquito a poco, poquito a poco, el barcelonista débil, el barcelonista complejado, el barcelonista despistado, el simpatizante, como decíamos en el anterior vídeo, el que no está demasiado, que no lleva el logo aquí, que esto es lo más grande, ¿vale? Esto es lo más grande. Esto se le respeta. Eso se le respeta y se deja ya de, como decía hoy el chiringuito en el Twitter, que también les he dicho, digo, decía el chiringuito, dice, ah, el Bernabéu se cachondea del árbitro, que salga Negreira, que salga Negreira. Y yo decía, yo les he respondido, la difamación no es un cachondeo, la difamación es un delito. Simple. ¿Qué es esto de validando aquí delitos ya? ¿Aquí qué está pasando, tío? En este país, ahora en este país, en vuestro país. Y la Champions, que ahora, bla, 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 por mucho que cueste imaginarla ahora mismo. Venga, sigue, sigue, sigue. Ahora se mejora un poquito, ¿eh? Por eso me ha despistado, ¿eh? Me está despistando hasta a mí. Xavi lo ha pasado muy mal en los dos años y medio que lleva como entrenador del Barcelona. Me pregunto por qué, si en la segunda jornada ya se había acabado el efecto Xavi y tú eras el que lo decías. Leyenda como jugador, huelga decirlo, fue recibido con entusiasmo por la afición cuando Laporta, reticente, le dio los mandos para echar a Koeman. La gente veía en él representante de la esencia más pura del juego que hizo felices a todos. Pero los resultados y las críticas de la prensa acabaron con su paciencia. De nuevo, aquí lo está relatando todo en tercera persona como si él no tuviera nada absolutamente que ver con toda esta mierda. No esperaba tanta presión siendo quien es en la historia del club. Necesitaba expresar su malestar y profunda decepción a través de la... A través de una demisión. Cortar por lo sano para que el hartazgo quedase claro. Pero el balance de esta temporada habrá que hacerlo cuando todo acabe. Y es verdad. Seguramente su adiós es definitivo. Pero el Barça va a más. Y si consigue algún título habrá que intentar retenerle. Hacerle reconsiderar su postura de nuevo. Yo creo que Xavi no va a continuar. A mí me gustaría que continuara. En parte sí, en parte no. Porque si bien es cierto, hemos ganado 4-0 al Getafe. Hay que ver qué continuidad se le da a esa línea de juego. Porque si no... Si no vemos mejoras en los siguientes partidos. De poco me sirve un día golear al Getafe. Que sí, que muy bien. Que ole. Que yo estaba saltando de alegría. Que vale. Pero con cautela. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado sí. Porque claro, es Xavi. Porque sé que si se le da tiempo. Se puede llegar a conseguir a perfeccionar. Y hacer jugar al Barça como tiene que jugar. Pero claro, por otro lado. Todavía tengo mis dudas. Porque claro, también las tengo hasta yo. Porque veo cosas en el campo. Que como decía en otro de los vídeos. No sé exactamente. O no sabía. Espero que sea en pasado. Y no todavía en presente. Y en condicional. No sabía. Si se debía a un fallo. De que el entrenador no estaba transmitiendo bien a los jugadores. Los jugadores no estaban asimilando bien los conceptos que les dice Xavi. Entonces, bueno. Vamos a ir paso a paso. Siguiente partido. Y a ver qué pasa. Y bueno. Y eso. Es decir. Que Xavi se entienda a la perfección. Como Mateo Balamán y Jordi Cruyff. Sí, porque aquí tiene razón también. Yo no tengo muy claro qué es lo que está sucediendo. Para que se vaya Mateo Balamán. Y para que se vaya Jordi Cruyff con lo bien que se llevaban con Xavi. Pero bueno, eso es otra de las cosas que nunca sabremos. Xavi se entiende. Perfiles opuestos a Deco. Que solo ha puesto obstáculos en el camino. Otra cosa que se saca de aquí. De la chistera. Porque él es pedrerol. Es pingüirol. Y él decide lo que tienes que pensar. Y lo que él sabe. Él sabe más que tú. O sea. Deco mal. Deco ya afuera. Paciencia, querido Laporta. Paciencia, querido Laporta, tío. En la vida casi nada es definitivo. Pues fíjate, tío. Así está el percal. Así está el asunto. Así está España. Así está Pedrerol. Así está Pingüirol. Así están los medios de comunicación. Y aquí no... Así no... No vamos a poder nunca hacer un proyecto normal. Porque estos cabrones manejan el cotarro. Manejan la información. Manejan lo que tú tienes que decir. Lo que tienes que pensar. Lo que tienes que creer. Lo que quieres. Lo que... Se te silencia. Porque claro. Como decía el simpatizante. El que no tiene esto en el corazón. El que no quiere al Barça. De verdad. El que, bueno. Ve los colores de Blaugorana. Y le hace gracia. Y dice. Ah, venga. Total Camp. Pero realmente luego. Si gana el Madrid. Incluso hasta lo aplauden. ¿Me entiendes? O sea. Son unas aficiones rarillas. Que a la gente no le gusta el fútbol. Se sienta a ver un partido de fútbol. Ve el Barcelona. Y dice. Ah, mira. Yo me acuerdo cuando jugaba el Messi. A mí me gustaba el Barcelona. Pues venga. Vamos a apoyarle. Eso no es realmente ser aficionado. Eso no es realmente ser socio. Eso no es realmente llevar esto aquí. ¿Sabes? Eso es. Pues bueno. Pero claro. Cuando esas personas ven lo que toda esta gente dice. Lo que toda esta gente valida. Toda la basura. Que si el Negreira. Que si no sé qué. Que si tal. Que si Xavi out. Que si tal. Que si pum. Que pam. Que tin. Que tin. Kitankitán. Dice. Hasta aquí hemos llegado. Yo ya no sigo más al Barcelona. A mí no me interesa. Porque voy en contracorriente. ¿A quién le gusta ir a contracorriente? Solo a los locos como yo. A los locos como yo. Y a alguno más que por YouTube. Pero la gran mayoría. A la que empiezan a ver las dobladas. Dicen. Uf. No. Vamos a decir que la porta mal. Y te subes al barco. Pues para evitar que. Te vengan los psicópatas de turno. A decirte cuatro gilipolleces. Y a ponerte nervioso. Y claro. Y yo entiendo. No solo eso. No solo eso que es molesto. Sino que es que además. No tienes la misma. No tienes la misma repercusión. Entonces claro. Si aquí estamos todos. Para tener más seguidores. Para tal y para cual. Y. Y lo que es hablar bien. No renta. Y lo que es hablar mal. Sí que renta. Pues se sube al barco. Todo el mundo. Claro. Empezando por todos ellos. Y siguiéndoles los. Si usted va a la derecha. Voy a la derecha. Y si usted va a la izquierda. Voy a la izquierda. Así de claro. Y luego. Todo mal. Todo caos. Todo la porta mal. Y todo florentino. Es el amo del universo. Así que bueno. Ya está. Me voy a callar ya. Tío. Porque este también va a ser muy largo. Y lo voy a intentar editar. Para que no. Para que no os vayáis a la cama. Y os levantéis. Y conmigo hablando. Que muy mal. Que fatal. Que no me gusta nada. El tema de la prensa. No me gusta nada. Hacia donde va. Digamos los programas de. Que no hay. No hay de referencia. Un programa que tú te sientes a ver. Y se hable de fútbol. Guapo. Que te hablen ahí. De técnica. De mira de esto. Esto se ha hecho bien. Esto se ha hecho mal. Un tipo. Un ex futbolista. Un ex futbolista. Serio. No Guti. Ahí sentadito. Con el pelito. Chavillo sabía que. El destino de entrenador. Le iba grande. Pero tú. ¿Quién eres? ¿Con quién has empatado tú. Como entrenador tronco? Es que. Es que es patético. Y la sonrisilla de Guti. Al hablar de no sé qué. Y tío. Venga. Tío. Venga. 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 Es que me pongo muy enfermo. Tío. Con estas cosas. No las soporto. Tío. No soporto la ignorancia. La ignorancia voluntaria no la soporto. Pues tú puedes ser ignorante porque dices. Hostia. No tengo recursos. No tengo medios. Pero hoy en día. Hoy en día. ¿En serio? ¿Me quieres decir a mí que no tienes medios para informarte un poquito sobre cómo se juega fútbol? Coño. Va, venga. Va, venga. Es un profesional del fútbol. Que Guti lo sabe. Las ha visto de todos los colores. Será todo lo que quieras. Estaremos en desacuerdo con un millón de cosas. Pero tío. Has sido exfutbolista. Quírete un poco más. Quiere un poco más al deporte. Para sentarte ahí en una barra de bar de gente que no quiere al fútbol. O sea, esa gente no quiere al fútbol. Esa gente solo quiere al Real Madrid. Y que gana el Real Madrid con lo que sea. Con la pinga. Con el lombriño. Con el braciño. Y con la maniña. Con lo que haga falta. A ellos solo les interesa ganar. A ellos no les interesa el fútbol. A ellos no les interesa jugar bonito. A ellos no les interesa nada. A ellos solo les interesa ganar. A mí me daría vergüenza. Te lo juro. O sea, a mí me daría asco. Me quito la camiseta. La quemo, tío. Digo, pero yo. ¿Cómo va a seguir a este equipo? ¿Cómo va a seguir un equipo que solo quiere que ganemos a toda costa y sin jugar a nada? Y llamando. Y llamando. O que si negreira. Que si difamando. Que si llamándonos de todo. Pero usted quién es para decirme a mí qué tengo que pensar y lo que tengo que... Ah, tío. Siempre estamos igual. Hacedme un programa serio. Hacedme un programa de fútbol. Y a lo mejor os veo. Pero mientras no exista tal cosa, yo seguiré metiéndome todos los días, todas las mañanas. Me meto en el perfil de... Bueno, no, no. Me meto en el perfil de nadie porque es que además no lo sigo. Es el puto algoritmo que se cree que a mí me interesa lo que dice el chiringuito. Y si me meto a comentar cosas que dice el chiringuito no las digo porque yo esté suscrito a él. Sino porque, joder, el algoritmo me lo ofrece y digo, va, pues me voy a meter y les voy a meter caña. Por si hay algún despistado, si hay algún culer despistado que se esté creyendo lo que le dicen. Entonces yo, va, me meto ahí, te dejo ahí mi comentario y si hay alguien que lo quiera leer y se sienta identificada y entienda algo, que no es que diga yo la gran cosa, pero con ese pequeño comentario pues ya te estoy diciendo que no te he valuido tu... El Bernabéu se burla o el Bernabéu se cachondea. Se cachondea de tu puta madre, tío. En fin. Que nada. Que muchas gracias por llegar hasta aquí. Que me dejes un like si no lo has hecho todavía. Que te suscribas al canal si te mola. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!